Las calles de San Francisco Protagonistas, Carl Moden y Michael Douglas Artistas invitados Big Morrow Herb Edelman y Anthony Serbis Nuestro episodio de hoy La Plaga de los 24 Pilates Universidad del Norte de California Centro Científico Nuclear Prohibido estacionarse Peligro Material radiactivo Federico redactivo que me dufires ¿Por qué tanta vigilancia? ¿Y por qué no? ¿Conoces el precio del oro hoy en día? Preferiría luchar con una cobra. Es radioactivo, pero aún así vale. Sí. Pues te diré una cosa, Fischer. Yo no tocaría ese oro, aunque me torturaran. Gracias. Si estás nervioso, yo conduciré. Encantado, trato hecho. Hazme un favor, ¿quieres? Conduce con mucho cuidado. Solo iremos de nuevo al depósito. Lo sé, pero son dos millas y media. Conduciré con mucho cuidado, no temas. ¿Qué pasa, oficial? ¿No conducía a alta velocidad? No, pero me parece que tiene un desperfecto en el tubo de escape. ¿Será mejor que lo revise? Ah. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. Ustedes deben estar locos. Entre al auto. Nick, lo golpeaste muy fuerte. Todo esto es necesario. ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. No, nada anda mal. Solo tengo hambre. Bueno, aleluya. Ya era tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? Eso creo. Estamos cerca de la carretera. Pediré ayuda. ¿Está bien? ¡Ja, ja, ja! ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Fisher, ¿te sientes bien? Fisher, ¿qué te pasa? Fisher, ¿qué te pasa? Fisher. Espera. Un accidentado. ¿Quiere orillar su auto, por favor? Bien, vení. Lamento saber que no deseas cooperar. Nada de eso. Escucha, si estuviera enterada de quién maltrató a Vera, se los diría en ese mismo instante. Disculpa, te había juzgado mal. Mike, te aseguro que yo no sé nada. Además, los periódicos dijeron que Riff estaba acusado de asalto. Solo intentaba ayudar a una amiga. Pensé que tú harías lo mismo. ¿Qué? Un buen intento. Sí. Pero nada se aclaró. ¿Qué pretendías con eso? Él tenía el derecho de... Pero si iba demasiado a prisa. Transporta material radiactivo. Tal vez sea un camión robado. No, eres pesimista. Eres muy pesimista en las mañanas. ¿Han enviado ya la ambulancia, sargento? Muy bien. Muy bien. Sí, fueron tres hombres los que nos asaltaron. Sí. Lesión a todas las unidades robaron un camión con material radiactivo perteneciente a la Universidad del Norte de California. Se ignora hacia dónde se dirige el vehículo. Fue robado dos millas de la universidad hace una hora aproximadamente. Inspectores 8-1 a cuartel general. Vimos al vehículo robado cuando se dirigía hacia el sur de la calle principal. Vamos tras él. Cuenta. Vimos a settled. Vamos antes. Vamos. Elu, ¿continúas vendiendo emparedados? ¿Y ahora con queso? No, aún no, hasta que Eddie trabaje con esto. Yo estoy listo desde este momento. Escuchen, todavía falta bajarlo. ¿Quieren ayudarme, por favor? Muy bien. ¿Tú trajiste algo de comer? Terminamos con esto. Colóquenlo aquí. Bueno, Eddie, es todo tuyo. Muy bien. ¿Han estado en alguna fundición? No, yo no. Pues pronto verán cómo funciona eso. ¿Cuánto nos costará todo ese proceso? No te preocupes, lo descontaremos de tu parte. Vic, ¿trajiste la placa? Sí, sí. ¿La qué? Aquí está. La placa. El molde. El molde de la moneda. Toda clase de monedas. Monedas de 20 kilates de oro. Preciosas. ¿Saben cuántas va a ser? ¿No? Cinco mil. Cinco mil y cada una de 20 kilates. Hay algo que no entiendo. Ustedes son... Ustedes pertenecen a homicidios. ¿Qué tiene que ver eso con el asalto a un camión? Le explicaré por qué intervenimos nosotros. Su compañero murió durante el atraco. Eso convierte a los asaltantes en homicidas. Y eso está en nuestra división. ¿Algún parecido? No lo sé. Comprenda. Con esa gorra y esos lentes para el sol, no estoy seguro. Joe, concéntrese en el tercer sujeto. El sujeto que huyó en el camión. Teniente, a ese sujeto casi no lo vi. Todo sucedió tan rápido. ¿Alto o bajo? Recuerdo que era alto. Pasa del metro ochenta, tal vez. ¿Color de cabello? ¿Oscuro o claro? Llevaba una gorra, igual a la mía. ¿Qué edad tenía? Pues tendría unos cuarenta años, más o menos. Escuchen, yo desearía poder ayudarlos un poco más, pero los primeros dos eran muy parecidos a cualquier policía. Y el otro tipo tenía todo el aspecto de chofer. ¿Cuándo deberé empezar? ¿Qué te parece mañana a las once? El oro estará frío ya. ¿Mañana temprano? Es muy pronto. No tenemos mucho tiempo, Eddie. Sí, lo sé, pero es que no entiendo mucho sobre este material. Oye, espera un momento. Todos lo escuchamos, yo lo escuché. Charlie lo escuchó, Liu lo escuchó. Todos lo escuchamos de Les Crusoe. Él dijo que este oro era seguro. Después de 2.7 días, se puede manejar durante medio día. Ya ha pasado dos días ahí. Se ha enfriado, no hay riesgo. Espero que estés en lo cierto, esta vez. En cuestiones radiactivas, jamás hemos manejado nada de esto en la fundidora Falson. Bueno, tranquilízate. Aquí hay 500 mil dólares, cuando menos. 500 mil dólares. Después nos comunicaremos con usted. Gracias, Teniente. Ah, gracias. Aquí viene Orson. Sí, con los miembros de la Comisión Atómica. Espero que sepas más física que yo. Difícilmente pasé sobre el sujeto que vio caer la manzana. Teniente Stone, Inspector Keller, él es William Gaben, representante de la Comisión de Energía Atómica de la Universidad y su ayudante. Buenos días. Encantado. Han llegado aquí demasiado rápido. Lo hacemos rápido cuando es una emergencia. Mike, ¿podemos usar tu oficina? Claro, pase. Adelante. Tome mi asiento. Gracias. Señor Gaben, será mejor que les explique el problema en la forma que usted incluso acaba de exponerlo. El problema es el siguiente. Nosotros utilizamos oro en ciertos reactores nucleares en colaboración con el gobierno. La razón por la que experimentamos con oro como parte del reactor neutral se debe a que después de un proceso se convierte en rayo activo. Así que cuando limpiamos el reactor y cambiamos los filtros, enviamos ese oro caliente a una instalación federal. ¿Y permanece ahí? Nada de eso. Después de un periodo de enfriamiento de dos meses, lo utilizamos de nuevo. ¿Entonces el oro es peligroso durante dos meses? Solo en exposiciones prolongadas. Su periodo de máxima peligrosidad decae en 2.7 días. Después de eso, el máximo de exposición será cuando mucho de... cuatro o cinco horas sin causar daño físico. En realidad, el problema es mucho más serio que eso. Ese no era un embarque de rutina. El oro que contenía estaba mezclado con uranio. Y eso requiere un proceso centrífugo de lo más especializado para que sea separado y poder utilizarlo de nuevo. Y hacia ahí se dirigía. Aguarde un momento. El uranio... continúa activo por años, ¿no es así? Por centurias. Así es. Tal vez durante más de... miles de años. ¿Los asaltantes saben su contenido? Estoy seguro que se darán cuenta que maneja material radiactivo. Pero tal vez ignoren lo del uranio. Será mejor guardar silencio. Rui, podremos callar a la prensa, porque... si averiguan lo que tienen ni no lo pueden usar, lo abandonarán. Y no nos dirán dónde. ¿Operará el gobierno? Por supuesto. Comuníquese con ellos. La situación es apremiante. Me pidieron que viniera a verlo para explicarle el problema. Pero, señor, las oficinas ya han relatado la historia. Solo la historia relativa a la radiactividad. Y no se decía cuán mortal era. Correcto. Pero nosotros debemos suponer que ellos creen que lo peor de la radiactividad terminará en un lapso de... ¿cuánto dijo? 2.7 días. Y si ellos son sujetos impreparados, como yo pienso, lo abrirán en 48 horas. Y eso será mañana temprano. No disponemos de mucho tiempo, ¿verdad? No, no, no. ¡Charlie! Ven, ven acá. Es solo otro miércoles en que jugamos póker. No, no es un día como cualquiera. Es un miércoles en que hemos robado medio millón de dólares en oro del gobierno. Charlie, nada es diferente. Nada ha cambiado. Mañana yo iré a trabajar, tú saldrás a vender, Liu preparará emparedados, nadie sospechará nada. Nada cambiará. Con un par de cervezas te sentirás mejor. Vamos. Cálmate. Todo está listo. Tú prepara unos bocadillos, pero sin escatimar, ¿eh? Hola, Vic. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gordon? Muy bien, esta noche les ganaré. Se suponía que no debían llegar hasta que yo marcara las cartas. Gordon, ¿dónde está Abby? No podrá venir. Telefoneó pidiendo que lo disculpáramos. ¿Por qué? Le dijo a Gordon que tenía oportunidad de ir de pesca, así que se está preparando para salir. Quisiera tener un jefe como Gordon. Me comería un caballo. Con el precio de la carne, dudo que lo hagas. No, esta noche traje la carne de mi restaurante. ¿Es una amenaza? Tal vez con una poca de salsa. Eres un gran cocinero, Lou. ¿Qué les parece eso? Solo ha estado en mi restaurante una vez. ¿Esperabas que un hombre de negocios como Charlie comiera emparedados? Ni siquiera los tuyos, Liu. ¿Quién será el Quintoles? Sí, él le da categoría al juego. Así es. Y mientras llega pueden comer. Tengo pastel de limón. Receta de mama. También hay pepinos y también... ¡Oh, ya va! Ahí está el quinto jinete del apocalipsis. Bienvenido. Estamos listos. Listo para perder. ¿Cómo estás, Les? Hola, muchachos. Todo un perdedor tiene su día afortunado. Disculpen, tuve un día muy pesado. ¿Qué sucedió, Les? ¿Alguien oprimió el botón equivocado? Intenté prevenirlos. Tuve que enviar como 20 escritos por la falta de seguridad. ¿Por qué? ¿Alguien robó una bomba del arsenal o algo parecido? Vic, ¿recuerdas que hace como un mes les comentaba sobre todo ese oro que embarcamos? ¿El oro? Ah, sí, ya me acuerdo. Un momento. Fue lo que escuché en las noticias de esta tarde. ¿Algo relacionado con un camión que fue asaltado cerca de la universidad? Eso es solo parte. Los asaltantes creen que quizá ese oro es de corta radiación. ¿Y no es así? No en este caso. Ese embarque es diferente. Este oro está mezclado con uranio. Una muerte segura. Su radiación dura milenios. Sí, pero... Ustedes lo trasladan en forma segura. Es seguro mientras está en el camión. Pero una vez que se saca de su envase es la muerte. ¿Se presentan síntomas o se muere instantáneamente? No, pueden vivir más o menos una semana. Gordon, necesito tomar algo fuerte. ¿Puedo tomar un poco de bourbon? De la marca que prefieras. Escúchame. Compáñame a la barra. Ven. Voy a tomar una calma. Disculpe, muchachos. Vuelven un momento. Escucha, Vic. Debemos deshacernos de ese oro antes de que Eddie se acerque a esos envases. Serios sueños. ¿Quieres dejar de decir estupideces? Escucha, Charlie. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. En unos meses más lo sacaremos. Bromeas. Eso es la muerte. Conserven la calma. No deben alterarse. Recuerden que este es solo otro miércoles de póker. Debemos avisarle a Eddie. Todo eso será mañana temprano. No debemos arriesgarnos a dar un paso en falso. Tranquilos. Bien, ¿a quién le toca? Creo que a ti, Leo. Dame cartas. Era un paso en saludo. Me parece que ahí se puse con mujeres porque no me parece Dog THEM Es un paso en falso. Según cuando ¿Pasa algo malo? Sí. Ayer perdí 80 dólares en el póker. 80 dólares es una insignificancia. En un par de semanas tendrás más que eso, ¿verdad? Tienes razón. ¿Empezarás a trabajar en nuestro proyecto en cuanto termines tu labor? Sí. Por supuesto. ¿A las 11 en punto? Sí, claro. Sí. 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 ¡Vamos! Sí, es bastante ingenioso. Sí, es bastante ingenioso. ¿Quién espera que una patrulla policíaca sea una trampa? Muy bien, ahora examinen todo esto. La clase de pintura que utilizaron, la clase de cables que usaron. ¿Qué me dicen de las huellas? Al parecer se trata de un auto ligero, uno deportivo. ¿Hay algo sobre los uniformes que usaron? Se investiga en las tiendas de uniformes de la costa oeste. Pudieron comprarlos en cualquier sitio. Pudieron robarlos también o confeccionarlos. Continuamos con esto, ven. Escucha, Vic. ¿Acaso no lees los periódicos? El sujeto que golpeaste murió. De infarto. No lo golpeé en el corazón. Asesinato es el cargo, Vic. Asesinato. No, hombre, no es cierto. Debes creerlo. Murió. Murió como resultado directo del asalto. La ley llama eso asesinato. Y ya ni siquiera se enterará de que estoy implicado en esto. Yo tengo esposa y un hijo enfermo. Te digo que pronto nos descubrirán. Asaltantes y asesinos. Eso es lo que está buscando la policía. Eddie ya empezó a trabajar. ¿Qué dices? Hablé con él y no quiso escuchar razonamientos. ¡Santo cielo! Entonces podemos hacerlo por muerto. Habrá acuñado todo el oro antes de morir. ¿Tú no lo detuviste? ¿A qué te refieres con eso? Tú mismo lo has dicho. Él ya está muerto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Echar todo por la borda? ¿Es eso lo que quieres? ¿Pero qué me dices de Eddie? Debe haber algo que podamos... ¡No hay nada! Ahora ya no se puede hacer nada. Ese oro es peor que el veneno. Nosotros tampoco podemos manejarlo, Vic. No, pero Eddie lo hará. Él sabe cómo empacar las monedas. Después las colocaremos en unas cajas especiales y no habrá peligro. ¡Ningún peligro! Pero... ¿Acaso pretendes decir que aún así embarcaremos ese oro? ¿A eso te refieres? Charlie, es más de medio millón de dólares. Solo que ahora en vez de cuatro lo repartiremos en tres partes. ¡Olvídalo! Charlie, tranquilo. No me... ¡Estás hablando de asesinar personas! ¿De qué clase de personas estás hablando? Esa clase de personas no vale la pena. Lo convertirán en monedas falsas. ¿No es cierto? Después de haberlas elaborado, las colocarán tras un cristal. ¿Te refieres a esas personas? ¡No! El que toque esas monedas o esté cerca de ellas algún tiempo terminará muerto como Eddie. Y eso podría matar a cientos de miles de personas. Escucha... Charlie tiene razón, Vic. Ah, tiene razón. Muy bien. Yo también tengo mi punto de vista y les diré cuál es. En estos momentos... los tres somos culpables de homicidio. No compares un accidente con un homicidio en masa. Escuchen bien esto. Planeamos un gran trabajo y lo realizamos. Lo realizamos bien. Y ningún asesinato va a lograr que yo abandone todo lo logrado. ¿Han entendido? No pienso cambiar de planes. Escucha, Vic. Me preocupa. Ni tú sabes lo que ella significa para mí. Pero no puedo dejar de pensar en esas personas. Ah, Leo, no empieces con esas cosas. Ellos van a morir con tu ayuda o sin ella. No, Vic. Charlie va a delatarte y será el final de todo esto. ¿Lo dices en serio? Charlie va a delatarme. Charlie ya ha tomado más de 20 mil dólares para su hijo. Si me delatara, se le juzgaría por homicidio. No creo que abra la boca. Pero... Escucha, Leo. Estoy hablando de más de medio millón de dólares. Casi nos tocará un cuarto de millón por cabeza. ¿Cuántos... ¿Cuántos restaurantes podrías comprar con eso? ¿Cuántas comodidades? Piensa en todo lo que le podrías comprar a Annie. Tú sabes que ese dinero le pertenece a Annie. Lo sabes, ¿no? Aquí están sus exámenes, Eddie. Y aquí hay algo muy mal. Eddie... ¿Ha estado expuesto a radiaciones? ¿Qué dice? Él me mintió. ¿Quién? Él. ¿Voy a morir? ¡¿Voy a morir?! Debe atenderse con un especialista. De inmediato. Él me mintió. ¡Él me mintió! ¡Eddie! ¡No! Gracias. Como le decía... ...localizamos al dueño del auto robado... ...y dijo que se lo habían llevado de este estacionamiento. Sí, como si yo lo ignorara. Me refiero a que yo no estoy aquí todo el día. Dígame, ¿conoce usted a este hombre? Se parece mucho a una moneda falsa. Sí, se parece a él. Ahí perdí 16 dólares. Soy un conductor cuidadoso, muy cuidadoso. Siempre lo he sido. Inspectores 8-1, inspectores 8-1, responda, por favor. Inspectores 8-1, inspectores 8-1, responda, por favor. Inspectores 8-1, a cuartel general aquí, Stone. Pediente, el doctor Hyatt acaba de telefonear... ...denunciando un caso severo de envenenamiento por radiación. Deme los datos. Edward Whitney, hombre caucásico, 46 años... ...vivo, vive en el 816 de la calle Lane. Ese es mi caso, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Maldito! ¡Mentiroso! ¡Mal amigo! ¡Ey, Eddie! ¡Eddie, espera! ¿Qué tienes? Tú... Tú no mencionaste nada. ¿Por qué, Eddie? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¡Estoy muriendo! No dirás ahora que no lo sabías. Tú planaste todo desde el principio. ¿Tú sabías que era mortal trabajar con ese oro? ¿Por qué lo permitiste, Vic? ¿Por qué? Te juro, te juro que yo lo ignoraba. ¡Cállate! Eddie, Eddie, escúchame. Escúchame. De veras, Eddie, yo no sabía nada. Te juro que no lo sabía. Tal vez no sea cierto, Eddie. Tal vez estés equivocado. Tú me asesinaste, Vic. ¿Y sabes una cosa? Estoy muerto, Vic. ¿Lo sabías? Estoy muerto y aún estoy hablando contigo. ¡Eddie! Está bien, Vic. Estás contento. Ahora eres dueño de la colina y de todo lo maldito montaña. Ahora lo que importa es que te recuperes, ¿verdad? Sí. Pronto te aliviarás. No hablaste a nadie de esto, ¿verdad? No. ¡A nadie! Solo deseaba verte a ti. Me estoy muriendo. Pero puedes estar seguro de que hablaré porque no permitiré que nadie sufra lo que estoy sufriendo. A menos que desees utilizar eso ahora. Tú decides, baby. ¿Eh, viejo amigo? ¿Eh? ¿Qué pretendes con eso, Eddie? ¿Eh? ¿Qué deseas de mí? Mira esto. ¡No! 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 ¿Qué dijo usted? ¿Un detector de centelleos? Eso es nuevo para mí. Básicamente es un detector de rayos de actividad, pero ambos están trabajando. Ese camión es mala señal. No lo habrían abandonado a menos que hayan sacado el oro. ¿Sabemos quién representa esta propiedad? No, aún no. Profesor Gaby, la cerradura de las puertas traseras fue violada. Aquí el Teniente Stone. Solo mueva lo necesario, se lo agradeceremos. ¿Cuál es su lectura? Bastante baja. Si el oro está aquí, estará bien cubierto. ¿Qué hay de los recipientes? ¿Encontró los recipientes? Aún no. Hay un equipo para fundir. Aquí hay más radiación. No letal por el momento, pero lo fue no hace mucho. ¿Ha encontrado algún molde? Ninguno, pero no se puede vaciar sin un molde. Ya cambiaron la apariencia del oro. ¿Pero en qué? ¿Joyería? ¿Lingotes? Eso no importa. La forma que le hayan dado se venderá en el mercado negro, muchacho. Allí está el dinero. ¿Y si es en joyería? Se convertirá en miles de pequeños artículos. Permítame. El Teniente Stone de nuevo. Deseo entrar con mi equipo. ¿Hay peligro? En unos minutos, Teniente. Solo para estar seguros. Mike. ¿Sí? Mira estos clavos. No están galvanizados. Si hubiera pasado tiempo, el aire marino los hubiera corroído. Sí, creo que tienes razón. Sí. ¿Casualidad? Camuflazo ambos. Sí. ¡Corley! Revisa esto y averigua su procedencia. ¿Quieres? Recoge estos clavos como prueba y este martillo también. Bueno, muchacho. Todo este caso se nos está yendo de las manos. Ignoramos todo al respecto. Ignoramos qué forma tiene, qué tamaño. Ignoramos todo. Mike. Sí. Recibimos una llamada. Un cuerpo fue encontrado en la bahía con un golpe en el cráneo. Bien. ¿Y se ajusta? El médico que lo examinó dijo que tenía tanta irreversión que hubiera muerto en un par de días. De anemia severa. Gracias. ¿Y bien? Lo siento, Teniente. No podría identificar con exactitud a este hombre como a uno de los tres hombres que vi. Mike. El examen médico anota que existía una deformidad debido a una artritis severa en su pie izquierdo. ¿Provocaría cojera? Bastante notable. Es suficiente. Con eso puedo decirles que jamás he visto a este hombre. Los tres sujetos que yo vi se movían bastante bien sin cojear. ¿Sí? Stone. ¿Sí? ¿San Quintín? ¿La fundición? ¿Es ahí donde encaja? Sí, adelante. Escucho. Anota esto, por favor. Oficina de Bienes Raíces, Ellsward y Hogan. En el centro de la ciudad. Entendido. Gracias. El oro. El oro. El oro. Pero jamás lo hubiera tocado de saber que era radiactivo. Por lo que deduces que él se enteró más tarde y le reclamó al que lo indujo a fundirlo, ¿no? Algo parecido. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Debí haber estado loco cuando te permití que trajeras el oro aquí. Recuerda una cosa. No es solo por mí. Es por ti. Y por Annie. ¿Recuerdas? Vic. Con franqueza. He estado pensando que... Que será mejor que continúes solo. ¿Qué? Se pone nervioso leer los periódicos, posiblemente. Será mejor dejarlo todo en paz. Compréndelo, Vic. Lo tomaremos como experiencia. Sigo sin entenderte. ¿No me vas a dar café? ¿Negro? Sí. He realizado un estupendo contacto. Y lo único que nos falta es recoger los billetes grandes. No lo sé. No lo sé. No, no. Solo tienes que pensar en los billetes grandes. Nos tocaría a 150 mil por cabeza. No. Esto es como desencadenar la peste bubónica. Pronto regresaré a recoger ese oro. Y tú debes estar listo para ayudarme. ¿Entiendes? Estaré de vuelta a las cinco. Ah, tu café es estupendo. Pasaremos a mi oficina. Por favor, tomen asiento. Yo estaba arreglando la venta de ese edificio, inspector. Pero usted sabe cómo son esos antiguos almacenes. El departamento central los ha condenado. Pronto se demolerá. ¿Cuándo fue eso? Debió empezar el lunes, pero ahora que han encontrado ese camión ahí, tal vez se mantenga para evidencia. Además de usted, ¿quién tenía llave? Muchas personas trabajaban ahí. Supongo que cualquiera de ellas tenía llave del almacén. Antes de que el edificio fuera condenado, lo mostró a algún comprador que estuviera interesado. Oh, sí. A varios. Oh, muchas gracias. ¿Alguno de ellos se parece a este hombre? No, no, no. Todos los prospectos eran mayores. ¿No lo ha visto antes? No, no. ¿Estás seguro? Por completo. Muy bien. Gracias por colaborar. Adiós. Adiós. Eddie muerto. Parece imposible. Trabajó conmigo durante 11 años. Era mi amigo. Un buen amigo. ¿Sabía sus antecedentes penales? Por supuesto que sí, pero Eddie no tuvo problemas desde entonces. Tenemos razones para pensar que él estaba inmiscuido en un robo de importancia. Eso es imposible. Igual que morir por exceso de radiación. Radiación. Así es. De eso hubiera muerto si no lo hubieran golpeado un poco antes en la cabeza. ¿Qué? Pensamos que estaba inmiscuido en un robo consistente en medio millón de dólares en oro radiactivo. Ya estoy enterado de eso. ¿Pero Eddie? Debió tener al menos tres socios. Uno de ellos es así. Me temo que no podré... ayudarlos, inspector. ¿Sabía usted si él tenía un amigo como de 40 años de edad? De complexión regular y más o menos... ¿De un 80 de estatura? Escuche, señor Sonheim. Trabajamos contrarreloj. Muchas vidas peligran. Así que si recuerda algo, comuníquenlo de inmediato. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Estás loco! ¡Aleja eso de mí! ¡Moriremos, vamos! Fue solo una reacción. Yo solo estoy acostumbrado a lidiar con emparedados. Dile, Annie, que no se preocupe. Tendrá su dinero. Regresaré pronto. Dile, Annie, que no se preocupe. ¿Por qué fue todo ese histerismo en el teléfono? Se burlaron de mí. ¿Se burlaron de ti? ¿De qué estás hablando? Creí que ustedes eran mis amigos. Me refiero a... ¿Cómo le diría a la policía que mis mejores amigos son unos rufianes que roban oro? Todo eso se planeó aquí, en mi propio departamento. Gordon, procura tranquilizarte. Fue Dick. ¿Qué fue Dick? No sé de lo que estás hablando. ¡Su foto! Ellos tenían una foto de él. ¡El asalto a ese camión blindado con oro radiactivo! De eso estoy hablando. Estoy hablando de ti. ¡El cerebro de todo! ¡Eso es lo que eres! También describieron a Liu. ¿Quién? La policía. Hola. Todo empezó contigo, contigo y tu exótico empleo en la universidad. Todo ese tiempo yo pensaba que te gustaba hablar de tu trabajo, pero en mi propia nariz estabas planeando el asalto. ¿Está Charlie en esto también? ¿Charlie, el bueno de Charlie, el padre ejemplar? ¿Es también un rociano y un asesino? ¿Y Eddie? ¿También lo convenciste? Después de tantos años de mantenerse limpio. Sí, lo hiciste. Operadora. Esta es una emergencia. Quiero a la policía. La policía. ¿Qué? ¿Qué? Ayúdeme. En realidad intenté salir de esto. En realidad lo intenté. Mi esposa solo tiene 20 años. Es una locura, no sé. Pero lo del oro no fue idea mía. ¡Victory Manó está en su casa! ¿Dónde está? Sí, Vic. Ese es él. Él planeó todo esto. ¡Santo cielo! Tranquilícese. Ahora conteste. ¿Dónde está el oro? Él tiene el oro. ¿Dónde está el oro? Está en camino. Fue a ver a un comprador. Ignoro su nombre. Vic nunca lo mencionó. Tranquilo. ¿Qué auto conduce? Una camioneta modelo 67. Licencia. ¿Color? Verde. ¿Qué licencia? Es mi camioneta. Y a un lado dice Restaurante de Liu. Restaurante de Liu. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Calvario. La cama va a la cama. Si, la cama va a la cama. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. ¿Qué hago? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No está llorando por sí mismo. No deseo que piense en eso de Charlie. ¿Tiene usted hijos oficial? Mencióneme sus derechos. 148, 149, 150 mil dólares. El trato fue por 300 mil dólares. En cuanto el oro esté a salvo, tendrá el resto. Un momento. No, aguardaremos dos meses. Ambos lo haremos. Hasta que el oro esté sin radiación. ¡Gracias! ¡Vigilen aquí! ¡Yo iré por atrás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Dame a un ambulancia! ¡Alejen a estas personas! El precio del oro continúa subiendo. Esto provoca escalofrío, ¿no es así? Claro que sí. Lo hace a uno pensar. Escucha, ¿recuerdas el caso en el que ayudábamos a Reeves antes de que esto empezara? Sí. Tal vez jamás logremos atrapar a ese sujeto. Sí, tal vez jamás. Tal vez no importa perder algunos casos poco importantes. Con tal de ganar los importantes. Así es. ¿Es una nueva lección? ¡Claro que sí! No. 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 Gracias por ver el video.